¿Qué es resolver el crimen de Roque Dalton? La gente está peleando contra la impunidad. La familia de Roque Dalton tiene un juicio levantado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso, porque los asesinos de Roque Dalton están vivos, claro. Pero el Estado salvadoreño no ha respondido, por eso ellos tuvieron que ir a la Corte Interamericana. El Estado salvadoreño amnistió a finales de la guerra todos esos crímenes. Creo que no ha cambiado su posición el Estado desde entonces, aunque los hijos han reabierto causas, aunque ha habido testigos que ante cámaras y en documentales cuentan que ellos estuvieron en la casa donde fue asesinado como encargado de seguridad y dicen quién entró al cuarto a matarlo. Pero pese a eso, la justicia no ha operado. Fabián es un personaje, es un personaje muy secundario en la novela, que me permite crear una controversia en cuanto a que siempre tienes a alguien que traiciona, siempre tienes a alguien que está jugando para el otro bando, mientras pareciera que está jugando para el bando correcto. Puse escritor porque en realidad muchos escritores estuvieron con Roque Dalton en la van en esa época, así es que se puede perder, cualquiera puede agarrar y decir yo soy, pero sí, está construido a partir de ficción. Podría ser, podría ser que son dos caras de una moneda, porque tienen personalidades e historias tan antagónicas en el sentido de tan extremamente distintas, el silencio, el pleito con el pasado, la ganas de no existir y por el otro lado, le lenguarás, el tipo que quiere, forma parte de su presente y que recuerda cosas y quiere escarbar en el pasado. Entonces, a veces los extremos se tocan, quizás eso es lo que está atrás de tu lectura, los extremos se tocan, a veces la extrema izquierda y la extrema derecha se tocan. Depende, depende si eres legal, depende si eres ilegal, depende si has adoptado a la ciudadanía o no, hay muchos salvadoreños que son ahora estadounidenses, que no se puede generalizar, depende si eres parte de los 200 mil que tienen el TPS, que es el Transitor y Protection Status, que son los que va a expulsar Trump. Entonces, no puede generalizar, la situación de cada grupo social, dependiendo de su estatus legal, cambia. Yo creo que forma parte de una nueva, si no raza, de un nuevo menjur cultural, porque tanto Celedón y Aragón están y no están. Es decir, porque la novela lo que deja ver es la dificultad cultural para la integración. Pero claro, mis dos personajes son unos outsiders, entonces en tal sentido no representan a un emigrante típico, ¿verdad? Porque el emigrante típico va siempre a una comunidad establecida, como Rudy Estebano, el amigo de Celedón, que él tiene su comunidad alrededor de su mujer mexicana, que son una serie de centroamericanos y mexicanos. Y entonces son comunidades que viven con su propia cultura, aunque adoptan algunos patrones que también se adoptan en los países latinoamericanos de la cultura estadounidense. Pero yo sí creo que ahí hay una mutación que se da en la gente que se va para allá y quiere hacer su vida y todavía piensa que es el país que le da la oportunidad, que nunca va a ganar lo que gana ahí y el estatus que logra ahí en su país de origen. Y vive una especie de infierno, ¿no? Es un personaje bastante... y no vive una especie de infierno por situaciones sociales o económicas, es por su psiquis, ¿verdad? Es un personaje herido psíquicamente y emocionalmente, entonces le cuesta establecer relaciones con su medio. Es decir, es un tipo que lleva el conflicto a toda relación humana, ¿no? Lleva el conflicto al tipo que lo llega a recoger, lleva el conflicto con la chiquilla, lleva el conflicto con la chica que se le aparece en la barra, lleva el conflicto con el tipo que se le aparece en el metro. Él tiene el conflicto adentro y por eso es tan infeliz y por eso es tan infernal su mente. Sí, pero bien en silencio, ¿no? Y ahí hay otras intensidades, porque yo creo que en el caso de Celedón, la fijación que él tiene con Estela es que se parece a su madre. En algún momento lo dice y como él accidentalmente mata a su madre, entonces eso le despierta un tipo de... Pero Celedón no es el mismo tipo de problemática de integración que tiene Aragón, es que él no quiere, ¿verdad? Porque él no quiere ser descubierto, él no quiere volver a lo que es, quiere ser nuevo, todo, todo. Una novela que tiene que ver más con los alimentos, ¿no? La morcilla. Es una novela que expresa de alguna medida una cultura, una cultura violenta, sangre comprimida, como decía. Pero también Moronga como personaje representa un tipo de latinoamericano, una cultura latinoamericana que no se rige por el Estado de Derecho, que no se rige por la ley, que sube por la fuerza, por la violencia y que considera que la legalidad es una estupidez, ¿verdad? Entonces Moronga es la expresión de eso, es la cultura moronga, sangre comprimida, ¿no? ¿Verdad? Y tiene una relación con la cultura macha, ¿verdad? Es el más fuerte, es el que se impone. Esto de andar subiendo la escalera social por lo que nos dicen no tiene ningún sentido. Por eso nos explicamos corrupciones, narcos, ganges o lo que haya. Bueno, de la violencia mexicana no la sigo lo suficiente como para tener una opinión. ¿Viste aquí? Pero sí, me fui en el 2013, que en 15 años este país ha cambiado mucho. Muchísimo. Sí, entonces no me atrevería. En el caso salvadoreño, sí. En el caso salvadoreño, hay un patrón de violencia durante el último siglo. Es decir, no es algo nuevo, no es algo que venga de la guerra. Yo he estado leyendo estudios, porque estoy haciendo un ensayo sobre eso, y El Salvador siempre tuvo un nivel altísimo de homicidios. En 1912 tenía un nivel altísimo de homicidios para esta época. Me explico, 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Según la ONU, 6 asesinatos por cada 100.000 habitantes al año es el inicio de una plaga. Pero te puedes imaginar, 80 en 1912. Luego ha bajado, una sola vez bajó a 4 en el año 41. Y todos los demás años está por encima del 30, que es insólito, porque no había conflictos. Son asesinatos. Entonces es una violencia que es bien difícil de explicar, más allá de unos niveles de opresión y de marginación, una impunidad, el hecho de que haya sido gobernado 60 años por el ejército como partido político. Y bueno, explota con la guerra civil, ¿no? Y ahora con las maras, pero en realidad incluso las formas de asesinato de las maras con machetes es la forma de asesinato que hay todo el siglo XX, hasta los 80. No, es porque no todos los salvadores son así. No, no, no. Son fenómenos difíciles de explicar, que tienen que ver con un contexto social y económico muy duro. Es decir, ¿por qué las maras cuajaron ahí? ¿Por qué las maras cuajaron en Honduras y en Guatemala y no cuajaron en Nicaragua, que es un país más pobre? ¿Por qué no cuajaron en Haití, que es un país más pobre? Me explico ahí. Creo que el estado salvadoreño a lo largo, el hondureño y el guatemalteco, son estados que no han cubierto. Son estados fallidos desde antes que existiera el término estado fallido. ¿Por qué? Porque no le daban la cobertura mínima. Eran enemigos de su población. Es que ese es otro tipo de violencia. Yo cuando vivía en México no había violencia. Entonces, para mí es un fenómeno nuevo, que se relaciona más con el narco. Yo creo que no en México exclusivamente, sino en toda Latinoamérica, porque la violencia comenzó como un fenómeno exclusivamente centroamericano y ahora vemos que Buenos Aires, Río de Janeiro, Caracas, son tan violentas como la Ciudad de México. Entonces, lo que tenemos, creo yo, es que dos fenómenos, más allá de lo que es lo delincuencial puramente, el narco y tal, pero hay dos fenómenos institucionales importantes. Uno es que el Estado neoliberal que se construye a finales de los 90 reduce considerablemente la cobertura de una población que no era cubierta y además privatiza la seguridad pública. Al privatizar la seguridad pública con todos esos ejércitos particulares de ex policías y ex soldados, evidentemente, creamos condiciones para un caos. Y por el otro lado, la corrupción. Porque la corrupción se ve como un fenómeno aislado, pero no lo es. La corrupción baja. Es decir, si vos ves el caso mexicano y un gobernador roba lo que ha robado, algunos de estos que están ahorita en la picota, es increíble. Si tú ves el caso de El Salvador, los últimos tres presidentes están enjuiciados y uno de ellos murió en el juicio porque le dio una embolia. Y de dos partidos distintos, de la derecha y de la izquierda, de robarse más de 240 millones de dólares. Cantidades pequeñas para México. Eso es aquí una bicoca. Pero el fenómeno es el mismo. Y es la cultura moronga. No. 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 Gracias.